Regresamos, vamos a adelantarnos ahora con los especialistas, nuestro analista de cabecera, nuestro analista político Adolfo Pons de la Garza. Fito, ahora sí que vamos a entrarle de lleno ya al análisis político, porque inician las campañas, yo diría personales, con un interés electoral, porque todavía no estamos en tiempos legales. Buenas tardes, Javier. Así es. Fíjate que tenemos el inicio real de las campañas, el inicio mundano, donde todo mundo se mueve y todo mundo empieza a ver, a decirlo abiertamente. Más sin embargo, no el inicio legal, como bien lo apuntas, pero ya se iniciaron el lunes pasado con la renuncia de Diego Sinué a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y abiertamente se abre como candidato o pretendiente a la candidatura a la gubernatura del Estado por el PAN. Bueno, ¿qué implicación tuvo? Que primero, normalmente quien era el candidato más fuerte de un partido político era el último en renunciar. Sí. También hay que verlo que el tiempo se estaba cortando. Estamos ya con plazos legales muy definidos, con un procedimiento nuevo totalmente, donde había que hacer definiciones a una fecha límite determinada impuesta por el Instituto Electoral, que es el día 8 de septiembre, y donde si no se hacen las declaraciones abiertamente previo a esta fecha, pudieran tener consecuencias en lo económico y en lo legal en relación a quien quiera aspirar. Entonces, esa circunstancia un poquito inédita ya la estábamos, no se estaba considerando como una parte importante para considerarse por el candidato. Y esto trastoca el paradigma de todos los demás. A la hora que hace la renuncia a Diego Sinué, provoca que los demás tengan que renunciar, adelantar ese mes todavía que tienen natural, porque si no lo adelantan, se van a ver forzados en que la ventaja que les lleva a Diego en el caso de Fernando Torres Graciano, quien es el otro que pretende la candidatura, y ahora Luis Alberto Villarreal, pues les daría una ventaja que pudiéramos verlo como insalvable en determinado momento. Esa es ahí la parte que adelanta en el PAN. Lógicamente, le pone el acelerador y le aumenta la presión a todos los demás, no nada más a los pretensos del PAN, sino también a los del PRI y al Verde Ecologista y a todos los del PRD que pretendan. Tienen que tomar la decisión de separarse de sus cargos a la brevedad. No pueden darle esa ventaja a Diego Sinué, no pueden permitir que Diego se les adelante un mes prácticamente en organización, en hacer una pre-campaña mediática gratis, en hacer una pre-campaña mediática de posesionamiento. Independientemente del método que va a usar cada partido o de las alianzas que estén tratando de conformar cada uno de los partidos, todos aquellos que pretendan ser tienen que renunciar y tienen que manifestarse como tal. Lo que hizo Diego fue adelantar nada más los tiempos. Hay que analizarlo también, Javier. Fue por alguna razón en específico y sobre todo derivado de la presión que se incrementa con el mal manejo del operativo que tiene en Celaya. Y eso eleva la presión y toma las decisiones de separarse quizá días antes de lo que tenía previsto. Pero era algo, es algo natural, ¿no? Querido, no sé si lo has observado también, pero creo que también hay una variante que también cataliza estos adelantos, estas manifestaciones públicas, porque hay un alto nivel de desconocimiento. Vamos, creo que a diferencia de otros momentos, de otras contiendas en las que los aspirantes o quienes ya empezaban a ser vislumbrados o que empezaban a ser asumidos como aspirantes potenciales, como el caso de Miguel Márquez, por ejemplo, en el 2012, todavía desde el 2011, Miguel Márquez tenía ciertos niveles de popularidad entre la sociedad no militante. Ya no se diga, pues, adentro del partido. Lo mismo a lo mejor en su momento con Manuel Oliva. En este momento hay una gran impopularidad de los aspirantes y esto les obliga a hacer trabajo de tierra que hacer trabajo prácticamente de a pie e irse a, como dicen algunos, a mostrar, a que la gente los ubique, a que la gente los conozca. Digo, el operativo que estaba haciendo Diego Sinue, la gente de Diego Sinue, estaba encaminado a ello. Entonces era muy difícil sostener esa operatividad que mencionas combinada con el cargo público. Ya era hielo muy delgado. Entonces un poco el separarse es un poco para apurar también esa promoción, digamos, personal que evidentemente tiene que hacerse al ras de lo que marca la ley. Es correcto, es correcta la apreciación y lo único que tenemos que precisar nosotros no es que Diego haya adelantado el tiempo como tal, no es que sea algo distinto el hecho de que salga y diga fíjate que yo quiero ser y por lo tanto renuncio. No, eso es normalito, se tiene que dar y normalmente debe de darse. Eso no nos debe de asustar. Aquí lo único que debemos de tener la observación y la precisión es en qué tanto se adelantó él como el candidato oficial del grupo en el poder dentro del PAN en manifestar ese deseo. Eso es lo que nos debe de llamar la atención y qué tanto va a provocar esa manifestación en los tiempos de los demás candidatos o de los demás aspirantes a candidatos. Ahí es donde debemos de enfocar nuestro análisis y sobre todo el hecho de saberse que están ya en contra de un tiempo límite, qué tanto van a estirar esa liga todos los que pretendan, no lo sabemos, va a depender de cada uno, pero entre más la estiren, va a ser contrario a ellos desde la perspectiva mercadológica, desde la perspectiva política y de la misma perspectiva de la apreciación de la sociedad porque si tú tardas hasta el último día, el último minuto, a lo mejor te van a catalogar la sociedad como que estuviste aferrado al puesto hasta el último segundo y eso es negativo en tu imagen. Si lo haces con tiempo, vas a estar más solo porque todos los informes de los presidentes municipales se van a dar durante la última semana de agosto y la primera semana de septiembre porque la ley les va a prohibir dar informes también. Las renuncias de los diputados locales y los informes de los diputados locales va a ser igual. Entonces, las renuncias de todos los demás van a ser igual, va a ser en tropel y cada uno está pretendiendo que con su renuncia se gane publicidad gratis. La gente lo vea y diga aquí ya hay alguien. Entonces, van a tener que adelantarse los tiempos de muchos. Eso es a lo que, desde mi perspectiva, a lo que tenemos que llegar. Y no hay que desperdiciar la oportunidad de mencionar que el gobernador también puede irse o se va a ir para como se están viendo las cosas, también va a renunciar y eso va a generar otro entorno político que tenemos que cuidar que va a ser quienes se quedan como representantes de los guanajuatenses para velar por los intereses de los guanajuatenses en un periodo muy significativo que es la negociación del presupuesto de ingresos y la negociación de la ley de ingresos que se da normalmente para septiembre, octubre, septiembre, octubre, noviembre para que esté en fechas y esté aprobada. Y en ese momento vamos a tener a puros noveles recién desempacados porque la renuncia de los prácticamente cuatro senadores Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico, que van a tener que renunciar para buscar lo que anda buscando, la candidatura a la gubernatura por el PRI. Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Torres Graciano la renuncia, uno para la gubernatura y el otro porque anda buscando la presidencia de la República. Entonces nos vamos a quedar con los suplentes. ¿Cuántos diputados federales vamos a tener tanto del PRI como del PAN como del PRD en renuncia y van a tener que entrar suplentes? Entonces tenemos que cuidar esa parte de la situación política que vamos a vivir y que también van a afectar y va a poder estar afectando las campañas y sobre todo los gobiernos de los que ganen porque va a ser dinero que van a recibir los gobiernos de los que ganen y ahí es donde van a afectarse. Oye, don Irrito, yo creo que hay una parte importante antes de terminar tu participación. Hay una parte también importante que yo creo que causa y digo, esto del análisis de la estrategia política, Fito, yo sé que es tu especialidad y qué bueno que lo estamos analizando. Pero también está la parte legal y la parte que le hizo más ruido a Diego tiene que ver con la operación de funcionarios públicos en activo que hasta el momento no han abandonado sus cargos para promoverlo. Es decir, funcionarios públicos que están ocupando tiempo finalmente y se están concentrando también de su tiempo. Evidentemente la irregularidad vendrá si lo hacen en horario laboral, pero vamos, funcionarios públicos en activo, algunos de ellos manejan presupuesto. Tanto solo te pongo el ejemplo de Pablo Bañuelos, de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, que es un ejemplo de los funcionarios que están en esas reuniones, que están en esa operatividad a favor de Diego Sinue. Finalmente hay recursos. Los que tienen cargos públicos manejan finalmente ciertas decisiones públicas. Tienen una responsabilidad que no debe de soslayarse por un interés finalmente electoral que tienen de manera muy propia. También el que debe de activarse, así como lo están haciendo en este momento, así como lo hizo Diego Sinue, es el órgano electoral, ¿no crees? Bueno, la parte legal la tienen que cuidar y se abrió un resquicio que van a tener que justificarlo, defenderlo y que la autoridad electoral sea la que emita el juicio final. Eso nos queda abierto. Va a tener que ser un flanco que Diego Sinue, como precandidato y como candidato oficial, va a tener que defender y va a tener que cuidar. No lo puede menospreciar, porque el tema y la acusación es muy delicada. Y no nada más a él en su persona, sino es al grupo de los que bien dices están trabajando para un proyecto. El proyecto puede naufragarle si no cuidan esta parte, que es muy, muy delicada. Las acusaciones que se hacen tienen un sustento, las acusaciones que se hacen están documentadas y pueden llevar al naufragio el proyecto si no lo atienden como debe de ser o si no tienen los justificantes y los sustentos para decir, señores, no es verdad, esto nada más parecía que era color de rosa, pero no es color de rosa, ¿no? Pero eso lo va a determinar la autoridad. Y ahí sí tendrían que jugar en otra cancha los especialistas legales. Pero tienes razón. Hay personas que aún están trabajando en gobierno del Estado, hay recursos que todavía provienen de gobierno del Estado, y hay todavía esquemas de trabajo que están sustentados en acciones de gobierno del Estado, que hasta dónde los tienen que separar o cómo los van a poder separar. Y cuándo se van a separar las personas de sus cargos, pues eso lo vamos a tener que empezar a ver muy pronto. En días debe de empezar a ver renuncias poco a poco, reacomodos de personajes que ya no son importantes dentro del gobierno y que van a tener que salir a trabajar directamente en el proyecto. No quiero hablar nada más de Diego, sino de algunos otros, que vayan a actuar ya los equipos de campaña abiertamente para los proyectos determinados. Y vamos a ver cómo va a haber relevos que son de perfiles interesantes o de segundos niveles que van a llegar a suplir o a fungir con otra visión y con otras estrategias. Qué tal de eso se va a afectar también en la manera de ver la política en el Estado. Pues bueno, pues el ciclo se cumple, Fito, y comenzamos entonces con estas campañas personales de interés electoral que tienen los aspirantes, para decirlo muy preciso. Y pues seguiremos observándolo, Fito, y seguiremos entonces analizándolo. Evidentemente aquí en la revista de la UNA. Te agradezco mucho la participación de este viernes. Nada que agradecer y tienes toda la razón. Este proceso ya inició. Este proceso formalmente comenzó el lunes pasado. Y ya vamos a ver ahora, así de hoy en delante, qué es lo que va a estar conllevando las acciones de cada uno de los pretensos. Así es. Pues a estar pendientes. Gracias. Muchas gracias, Fito. Igualmente, que tengan muy buena tarde. Buena tarde. Adolfo Pons de la Garza, nuestro analista político. Pues sí, ya iniciaron las campañas, aunque no nos gusten. Vamos a iniciar, vamos a seguir con deportes ya. Vamos a mensajes, regresamos. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Gracias.